Hoy en la Historia Patria 13 de julio de 1856 En julio de 1856 el poder político y militar de William Walker en Nicaragua se había fortalecido sustancialmente con el apoyo del embajador de los Estados Unidos John Wheeler quien recibía a su vez instrucciones de los senadores demócratas sureños en el Capitolio y del Departamento de Estado. La situación se orientaba a respaldar la convocatoria de elecciones en Granada siendo el mismo Walker electo como presidente constitucional del país. En un día como hoy el embajador de Costa Rica en Washington el licenciado Luis Molina Bedoya envió una nota al secretario de Estado William L. Mercy acusando al Departamento de Estado, a la fracción demócrata en el Senado y algunos funcionarios de alto nivel de apoyar la causa criminal del filibusterismo promoviendo la ilegal y amañada campaña electoral emprendida por Walker siendo una deshonra para los Estados Unidos, una terrible desgracia para Nicaragua y un peligro supremo para toda la región centroamericana.